Música Bendiciones amigos y amigas del otro lado gracias a la Usina del Arte por invitarnos una vez más a esta celebración Pela Gato celebra Jamaica, Día Internacional de la Música Reggae desde el balneario Parque Marchiquita al profesor de Jata y Kemetik Yoga Fernando Ivey les saluda, no lo hago yo solo siempre acompañado por Sol de Hija del Sol, Celeste de Mamagaya Sherman, Bocha, Nahuel de la Bomba del Gueto y un montón de gente bonita más para estas reuniones conscientes que hoy compartimos con las herramientas que tenemos ante esta circunstancia y de manera virtual les llevamos el Reggae Yoga a todos y todas gracias a la Usina del Arte sin más palabras, les invito a la práctica de Reggae Yoga del día de hoy Música Vamos a hacerlo recordando que el Saludo del Sol es una reverencia a esa esfera de fuego que nos da la bendición cada nuevo día nos ofrece su luz y toda su energía así que es una danza, recuerden el mat o la colchoneta es una tabla de surf el resto de lo que tenemos como piso, como suelo, sea cual fuera es el agua, así que vamos a surfiar y en este caso vamos a surfiar la vida disfrutando de la misma, saludando al Sol con los glúteos y el abdomen bien firmes, manos al centro del pecho nos preparamos respirando siempre por nariz, recuerden inhalamos y exhalamos siempre por nariz entonces primero exhalamos todo el aire arriba y atrás inhalo, me estiro abajo exhalo, manos a ambos lados de los pies, cabeza pesada pierna izquierda, atrás inhalo, abro el pecho, miro el frente retengo con pulmones llenos, llevo a la derecha atrás armo a domuca o carpa chaturanga, exhalo cobra, inhalo, estiro en teines alejo hombros de las orejas carpa, exhalo pierna izquierda, adelante, inhalo abro el pecho, miro el frente pierna derecha, adelante, exhalo arriba y atrás, inhalo me estiro, me lleno de energía abajo, exhalo pierna izquierda, atrás derecha, atrás sin soltar el aire flexion hacia la tierra, exhalo cobra, inhalo y nos comienza a acompañar la música de Hija del Sol saludamos al sol y al izquierdo quiero escuchar una canción pero que sea con tu voz hija del sol quiero que me cuentes de las nubes al volar y de las estrellas en el cielo quiero que me tomes de las manos y mirando al cielo encontremos la paz quiero que me tomes de las manos y mirando al cielo manos al centro del techo en posición de rezo vamos a serenar la respiración recordando que siempre la respiración es por nariz siempre sintiendo que los latidos del corazón sean suaves siempre echando raíces con los pies presentes contra la tierra sabiendo desde donde crecemos desde la Pachamama Sagrada así que así como estamos vamos a elevar las palmas hacia el cielo una vez más exhalando manos a ambos lados de los pies cabeza pesada inhalo, elevo la vista, miro al frente y al exhalar vamos a armar a domuca o carpa las manos rechazan el piso los fisiones van hacia las alturas si querés extrabar rodillas podés hacerlo para sacar cola estirar los fisiones armamos una rampa con la espalda observamos los dedos de los pies alejando los hombros de las orejas y respiramos profundo y así como estamos inhalando elevamos la vista observamos hacia el frente apoyamos la yema de los dedos de las manos contra la tierra y comenzamos a caminar pasito por pasito hacia atrás hasta sentir que se apoyan los talones lentamente vamos volviendo hacia atrás vamos afirmando los pies en tierra nuevamente semi flexión de rodillas y en una inhalación como ceniza que brota crecemos con la espalda redondita cabeza pesada primero abro el peso por último comodo la cabeza y así como estamos nos paramos en la mitad en el centro del mar vamos ahora a practicar postura del árbol o vikyasana en sánscrito una postura muy importante ¿para qué? para practicarla sentirnos árboles y poder percibir que como los árboles contemplamos el presente sin juzgar nos alejamos de los juicios nos alejamos de las expectativas y simplemente disfrutamos del presente entonces con el pie derecho comenzamos a echar raíces en tierra el pie izquierdo hacia frente y podes apoyar tres opciones sobre tobillo sobre rodilla o sobre entrepierna y vas buscando el equilibrio sobre la columna vertebral y lentamente vas llevando las manos a los lados del torso hacia el frente y hacia las alturas que el pecho se expanda por delante soltando tensiones en maxilares en rostros relajando todo tipo de tensiones en los músculos parciales respirando siempre por nariz y como todo árbol que comienza a desarrollarse a crecer comienza a echar frutos las manos pasan por el centro del pecho e inhalando crecen las palmas de las manos hacia las alturas contemplamos la mamá Gaia la voz de celeste en este mensaje fobióso para que la tierra más tezca me di cuenta que te dañé oh mamá Gaia que no sea tarde oh mamá Gaia perdóname en la próxima exhalación las manos vuelven al centro del pecho lentamente desarmamos lentamente apoyando el pie izquierdo en tierra y vamos ahora a hacerlo hacia el otro lado el pie izquierdo echa raíces el pie derecho se apoya pues tres opciones tenés sobre el tobillo del pie izquierdo sobre la rodilla o en la entrepierna la rodilla derecha a 90 grados hacia la derecha y lentamente ubicamos las palmas de las manos hacia el frente y hacia las alturas y continuando con ese mensaje maravilloso en la voz de celeste de mamá Gaia respiramos por nariz sin cerrar los ojos contemplando un punto fijo sin juzgar alizanando mi parte errante y lentamente despegamos hacia las alturas y despegamos oh mamá Gaia que no sea tarde oh mamá Gaia perdóname en la próxima instalación las manos vuelven al centro del pecho y desarmamos con profunda armanía lentamente apoyando pie derecha en tierra brazos a ambos lados del cuerpo y así con tus manos en el centro de tu pecho con los pulgares apoyados en tu corazón donde se produce la percusión sagrada la percusión de la vida comenzamos a percibir esos latidos esos tambores que marcan el ritmo vamos a proyectar la postura de Natara Hasana del señor Shiva como danzarín liberamos los brazos a ambos lados del cuerpo y ahora vamos a semiflexionar la rodilla izquierda llevando el pie izquierdo por detrás y tomando el pie izquierdo con mano izquierda del empeine con firmeza me tomo y el pecho se expande por delante suya carcola por detrás lito firme inhalando elevo brazo derecho hacia las alturas y al exhalar el brazo derecho cae por delante volvamos hacia adelante por encima de la palma de la mano derecha vestido profundo siempre alargando el cuello abriendo el pecho proyectando el esternal hacia las alturas inhalando el levo brazo derecho hacia las alturas vuelve el brazo derecho hacia la lateral derecho y ya nos disponemos para desarrollarlo hacia el lado contrario flexionamos pierna derecha por detrás entonces tomamos el empeine del pie derecho con mano derecha mano izquierda hacia las alturas y en la exhalación cae el brazo izquierdo por delante crece el pie de derecho por detrás con todo el poder y la belleza desinotiva inhalo arriba exhalo desarmó y calma lentamente pies paralelos separados delante de la cadera unas manos al centro del pecho respiramos por nariz con una sonrisa una vez más nos vamos a parar bien adelante de la cuestioneta para el saludo al sol y esta vez vamos a agregar algunas posturas más lo vamos a hacer con algún sonido en ayabindi de fondo algún sonido agradable para combinar en este caso los movimientos físicos la respiración y la música la música reggae con todo ese mensaje poderoso con ese mensaje de meditación de observación y contemplación del presente y de la naturaleza vamos a combinar todo eso para generar un instante maravilloso las manos al centro del pecho exhalo todo el aire por nariz arriba y atrás inhalo un estiro lejos abajo exhalo manos a ambos lados de los pies cabeza pesada pierna izquierda atrás inhalo abro el pecho miro el frente y ahí voy dejando los dedos del pie izquierdo por detrás que echen raíces y armo un ángulo casi de 90 grados con la pierna derecha por delante los glúteos y el abdomen están firmes manos al centro del pecho e inhalando levo las palmas hacia las alturas y observo hacia el cielo en diagonal contemplando la música reggae que suena de fondo simplemente observo la respiración damos gracias por la vida damos gracias por este exceso aprendemos de las sustancias de un determinado una vez más manos profundo al exhalar manos al centro del pecho en posición de rezo llevo ambas manos a los lados del pie derecho inhalo elevo la vista miro el frente al exhalar armo a domuca una vez más me estiro se estira esta columna observo los dedos de los pies pierna izquierda adelante paso largo abro el pecho miro el frente y ahí nos vamos parando de esta manera invertida ahora los dedos del pie derecho por detrás pierna izquierda 90 grados por delante glúteos pierdomen firmes manos al centro del pecho inhalando manos encendadas hacia el cielo en el ajo de los hombros observo en diagonal hacia la altura exhalando manos al centro del pecho lentamente las manos van hacia ambos lados del pie izquierdo y en una inhalación vuelve el pie derecho hacia el frente cabeza pesada manos a ambos lados de los pies armamos uttanasana o 15 de pie retirando profundo por nariz de manera consciente y lentamente inhalando elevo la vista mira al frente y al exhalar me tomo mano a codo mano a codo por detrás de las rodillas y estiro rodillas hasta donde puedo liberando la cabeza pesada descansando desde uttanasana soltamos los brazos hacia la tierra semifreción de rodillas y una vez más como semilla que cae en tierra fértil vamos dando frutos vamos creciendo como plantitas como plantines hacia la altura planta medicinal que somos el pesto se dispal la espalda se vuelve recta el pesto se abre hacia el frente hacia la vida hacia el presente palmas de las manos hacia adelante hacia las alturas conciencia de la respiración que siempre es con la ruta y volvemos hacia el centro del mat con los pies separados el ancho de caderas manos al centro del pecho entonces inhalo profundo al exhalarse me flexiono rodillas llevo la cola hacia la tierra y acerco los codos a las rodillas vamos apoyando el codo derecho en el borde externo del muro izquierdo inhalando abro el pecho y observo hacia el cielo por encima del hombro izquierdo respiro profundo por nariz inhalo vuelvo al frente exhalando apoyo al codo izquierdo sobre el muslo derecho e inhalando abro el pecho y observo hacia el cielo por encima del hombro derecha ahora inhalo inhalo vuelvo al centro exhalando extiendo rodillas inhalamos por nariz y exhalamos por boca para soltar tensiones del plexo solar y así como estamos entonces simplemente nos vamos a sentar y nos sentamos con higiones que la cola pase por detrás en la postura y esténes apoyados pies separados en el ancho de un puño como si estuviesen apoyados en una pared imaginaria pecho bien abierto inhalando levo palmas enfrentadas y al exhalar ahueco el abdomen y desde las caderas voy hacia los arcos externos de los pies si no podes hacerlo con rodillas extendidas destrabas rodillas alargas columna te dejas caer hacia adelante y en esta postura de introspección contemplamos la música reggae que nos acompaña serena la respiración serena tu corazón exhala todo el aire inhalando levo palmas enfrentadas hacia el cielo y en la exhalación manos al centro del pecho en posición de rezo y así como estamos aprovechamos por una postura de yoga quemético yoga del áfrica y así como estás con los higiones bien apoyados el sacro echando raíces en la tierra y la coronilla creciendo como una flor hacia las alturas inhalando despego codos altura de hombros y las yemas de los dedos centrales quedan apoyadas entre sí en el centro del corazón inhalando separo los antebrazos paralelos y en la próxima exhalación las palmas las manos hacia el frente y hacia las alturas el pecho se expande y la espalda se aplana por detrás como si quisiera apoyar los codos en una pared imaginaria escondo el mentón en la garganta armando papada cierro los ojos y respiro profundo por nariz dibuja una sonrisa en tu rostro inhala profundo al exhalar manos al centro del pecho en posición de rezo y nos preparamos para la última postura física de esta pequeña práctica dando las gracias por esta posibilidad nos preparamos para alivianar para soltar tensiones de toda la columna para alinearla y para disponer nuestro cuerpo para que sea una herramienta que no nos pese una herramienta disfrutable durante el resto del día así que vamos a apoyar los glúteos bien cerquita de los talones vamos a recostar la espalda hacia la tierra pies paralelos separados en el ancho de caderas y las manos empujan el piso a ambos lados de los pies pecho bien abierto armó papagata para aspirar la cervical y en la próxima inhalación despegó la cola del piso llevando el ombligo hacia el cielo las manos rechazan el piso al igual que los pies y en el puente o setu bandasana en sánscrito alineamos toda la columna vertebral nos deshacemos de tensiones y dolencias y disfrutamos de los latidos de nuestro corazón en silencio en calma simplemente disfrutamos este instante inhalo profundo una vez más al exhalar lentamente voy apoyando vértebra por vértebra en la tierra muy lentamente vamos apoyando toda la columna vertebral en la tierra y vamos a llevar las rodillas hacia el pecho abrazándonos de las rodillas para armar tipo un bicho bolita con tu cuerpo ahora lo que haces es buscar intimidad absoluta sin despegar la cabeza del piso apoyas toda la columna vertebral en la tierra lentamente así como estás como una gota de agua que sos te dejas caer hacia la izquierda en posición fetal la mano derecha rechaza el piso por delante del cuerpo y nos vamos a sentar para hacer el final de la práctica el cierre vamos a hacerlo de piernas cruzadas postura perfecta como le llaman asidhasana y es de la siguiente manera un talón viene hacia la entrepierna el otro talón hacia el empeine y vamos a dejar que las rodillas caigan por su propia forma y peso vamos a asuntarnos con el pecho bien abierto la columna recta podemos armar un mudra que significa gesto en sánscrito hay muchos mudras posibles sin mudra o un mudra más judista o el Johnny mudra que también podría ser el mudra que utilizaba su majestad imperial Haile Selassie así que con el pecho bien abierto damos gracias a su majestad imperial Charles Tafari pecho bien abierto espalda recta y en este instante te propongo que cierres tus ojos que conectes con la respiración profunda y consciente por nariz que dibujes una sonrisa en tu rostro como muestra de agradecimiento por este nuevo día por esta celebración por esta posibilidad de compartir en este espacio al menos esta reunión para que de manera simbólica nos abracemos porque todo lo que buscamos todo lo que queremos es paz amor y armonía igualdad para todos y para todas damos gracias bendiciones hasta pronto